Vamos a tener una sorpresa, además de lo coyuntural. Silencio. ¿Ya está? ¿Listo? Ok. Ahora vamos a la ley, decreto y compañía. ¿Está bien, Jimena? Así es. ¿Vos sabés cómo se llama la tía? ¿La tía de quién? De ella. ¿Ella o la tía? Sí, ya sabemos. La tía de la... No, no. Decir el nombre de la tía. Otra vez, para los que quieran, están... No, te pregunté el nombre de la tía. Janet Estilo. Listo, ya está. Bueno, hablando de estilo, ¿qué estilo tiene la ley? Extenso y acumulativo. Estábamos analizando punto por punto. El principal, me parece, de toda la cantidad de modificaciones y derogaciones de leyes que tiene este extensísimo documento de 350 hojas, es que el Ejecutivo le pide al Legislativo una reforma casi total. Económica, financiera, fiscal, previsional, social, que de esta manera el Poder Legislativo le delegaría al Ejecutivo funciones en todos estos rubros. Por lo tanto, queda subsumido el Poder Legislativo a una función mucho más satelital y pierde importancia dentro del régimen político-administrativo nacional, que es una profunda reforma de todo lo administrativo también. Pretenden modificar leyes y regulaciones internas de cómo funciona el Estado, de cómo funcionó siempre el Estado hasta ahora. Esto, además, lo que después seguro Rulo dirá, pero genera un nivel de inseguridad jurídica para generar los contratos debido justamente a la modificación profunda y radical. Por ejemplo, hay una modificación que establece que se va a determinar que reunión, la calificación de reunión, es de tres personas o más en el espacio público. Si hay tres personas o más en el espacio público, las autoridades políticas pueden considerar que eso es una reunión. En 30 segundos serios en Bonianos, me trae el terror del 76, 77, 78. Cuando la teoría de conjunto era dos círculos y había un tercero que era sospechoso. Bueno, exactamente lo que dicen. ¿Para qué quieren calificar una reunión en la calle? Bueno, para este tipo de prácticas que temen los organismos de derechos humanos se puedan llegar a implementar. Después hay todo un apartado de ventas públicas, de las empresas públicas a capitales privados que van desde YPF, el Banco Nación, RTE, TELAM, los medios públicos, obviamente. Se convierte en sociedad exanónima. Aerolíneas Argentinas están disponibles, están a la venta. Aerolíneas Argentinas está a la venta dentro de la propuesta de Javier Milei en esta mega ley. Vamos a complementar uno y otro. ¿Vos qué datos tenés? A ver, el capítulo de desregulaciones es amplio, no solo con respecto a la posibilidad de vender a empresas públicas y participaciones que pueda tener el Estado en distintas empresas. Ahí uno se le ocurre rápidamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y las participaciones que trae como parte del patrimonio, del activo que respalda a las jubilaciones. A propósito... Hablando de jubilaciones, lo que leí es que va a ser por decreto... Sí, deroga el artículo que hablaba de la movilidad jubilatoria. Va a ser por decreto. Se va... Mejor dicho, lo suspende. Claro. Lo suspende. O sea, podría volver a aplicar. Vamos a hacer una cosa. Ustedes dos están en los márgenes, están viendo el monitor. Y tenemos de todo y para todos. Ahí tenemos el nombre de las empresas públicas que están... Pero mirá la cámara, mirá. Punteen uno y otro. Dale, vos tirá uno y él tira otro. Tira uno y tira otro. No lo que leen. No lo que leen. Esas que estamos viendo ahora en pantalla son los nombres de las empresas públicas que Miley propone privatizar. Por ejemplo, el Berguelano Carta. Y ahí abajo vemos a YPFSA. Ah, yacimientos, carbono y... En algún momento Aníbal Fernández estuvo... Cuando dice, administración de... Empresas públicas sujetas a privatización. Empresas ferroviarias, estamos hablando, por ejemplo, de los terrenos ferroviarios. Claro, de todos los terrenos que lo rodean. Estaciones, de trenes y demás. Espacios que hoy son públicos y que podrían ser privatizables quizá con algún interés inmobiliario, por decir algo. Es que lo mismo también se nota en el pedido de la modificación de la ley de bosques y de glaciares. Es justamente que estaba protegido y ahora eso, como decís vos, Rulo, está pasible de ser comprado por el negocio inmobiliario. ¿Vos te vas a acordar de las discusiones que había entre Enrique Viale, por ejemplo, y Pino Solanas, que tenían posiciones diferentes? ¿Cómo se protegían los bosques? A ver... Esto arrasa con todo. A Pino Solanas, digo para mi extrañado querido amigo, un día denunció como una galería en la Buenos Aires, ahora es un shopping, se lo regalaron a un gran amigo en aquel momento de Carlos Saúl, y era un espacio del ferrocarril que estaba en la calle Florida. Él denuncia esto en el Parlamento, sale del Parlamento, va a un estacionamiento y le augerían todas sus piernas, le balean las piernas para advertirle que no denuncie más. ¿Cómo se llamaba? Que también estuvo el Hotel Albiar. El dueño de la galería. Era un hombre oriental, paisano también de esas cosas. ¿Paisano o árabe? No, no, paisanamente árabe, claro. Pero le agujeraron las piernas a Pino. Exactamente. Después también hay una que me preocupa mucho que es la utilización de bases de datos en conformidad para que sirvan de fuente de detección activa de embarazos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué estás diciendo? Sí, es lo que propone la ley en el artículo 518, lo pueden revisar en la ley que está circulando. Sí, es una detección de embarazadas lo que está proponiendo la ley, esta mega ley que aparte, fíjate que incluye temas que van desde eliminar la ley de bosques a la detección de embarazadas. Después también permite la reventa de entradas, está habilitada, ya no es más un delito. Exactamente. La reventa de entradas. La privatización de los clubes, ¿entra esto? La reventa de deportivas, sin ningún tipo de límite. Quien vende entradas no podrá limitar a nadie que las revenda. La libertad avanza. Bueno, el decreto está planteado así, es el camino a la libertad de los argentinos. También modifica el sistema electoral, elimina las PASO y también modifica la cantidad de distritos que aportan votos a cada candidato. Va a cambiar la forma en la que está compuesta los distintos bloques ahora en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. O sea, se dan cuenta la profundidad de esta reforma. También propone la boleta única en papel, que eso sí es algo que tiene mucho consenso en sectores de la sociedad civil que investiga la cuestión del voto electrónico. No, perdón, propone la boleta única electrónica y tiene consenso la boleta única en papel, pero bueno, se pasaría a tener una boleta única. Y también lo que proponen es el cambio de la modificación de las cámaras. O sea, vos, si hasta ahora la provincia de Buenos Aires tenía una cantidad proporcional por habitante, que de hecho después terminaba teniendo mucho peso en las decisiones, en las votaciones por una cuestión proporcional, ahora eso también lo modifica. La ley de tierras, ¿se va a liberar eso? Se va a derogar, se va a liberar. Y la ley de minería y toda esa historia también se va a liberar. Con muchísimas más facilidades, muchas menos regulaciones. Porque Caputo también, además de ser ministro de Economía, está a cargo de minería y recursos naturales. Sí, son todos dentro. Entre Caputo y Ferraro, que tienen infraestructura, manejan todo ese sector. Bueno, mientras ustedes siguen haciendo los deberes. Sí. Hay una ley de blanqueo. Hay un blanqueo nuevo también. Pero ahora tengo que mandar síntesis. Ah, síntesis. Yo te digo para que vayas a las cuentas. Tengo que mandar síntesis. Sí.